La Casa de Espiritualidad de San Antonio en Córdoba acogió el sábado la primera reunión del presente curso 2012-2013 del Consejo Diocesano de Laicos, a la que asistieron más de 40 representantes de los distintos carismas y asociaciones laicales. Este órgano creado el año pasado trata de servir de punto de encuentro y de comunicación. El obispo de Córdoba en su última carta semanal apuntaba que se trata de un lugar de comunión eclesial donde todos nos escuchamos como se hace en una familia y cada uno asume la tarea que le corresponde en la edificación de la Iglesia. En los puntos del orden del día se repasó la realidad laical de Córdoba. El delegado diocesano de Laicos, Álvaro Martínez, fue el encargado de presentar los distintos grupos presentes en Córdoba, su implantación y a modo de organigrama su vinculación recíproca. También se presentó al Consejo el itinerario de formación cristiana de adultos de la Conferencia Episcopal Española y sirvió para introducirse en el año de la fe y el año de San Juan de Ávila, que marcarán el calendario diocesano del presente curso. La próxima sesión está programada para el próximo mes de marzo.